El Gobierno del Estado ya aplica una inversión de 2.900 millones de pesos para poner en marcha un programa integral de seguridad para contener los índices delictivos en la entidad, informó el Secretario Estatal de Seguridad Pública, Rodolfo del Ángel. Incluye tecnología, incluye equipamiento, incluye radiocomunicación, infraestructura y se va a iniciar con la primera fase de este plan integral. Este plan integral incluye también tres círculos de seguridad que nos van a permitir mayor cobertura, menor tiempo de respuesta de las corporaciones policiales, una infraestructura con unos video walls donde se va a poder estar observando todas las ciudades y poder tener una reacción inmediata. La primera fase se llevará a cabo en Cancún, posteriormente seguirán los destinos turísticos de Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos y Tulum. El primer perímetro es en las entradas al Estado, que incluye tener arcos con cámaras de reconocimiento facial, con cámaras de reconocimiento de placas y un personal, un Estado de fuerza e infraestructura policial que nos permita una reacción en esos lugares. El segundo círculo incluye la seguridad perimetral también de las entradas a los municipios. Y el tercer círculo incluye cámaras de vigilancia en diversos puntos de la ciudad, atendiendo a la población, atendiendo a los índices delictivos que se presenten. Y obviamente esto representará una herramienta fundamental para la prevención en materia de seguridad pública. Y sobre todo, si existiera algo flagrante, poder actuar en consecuencia. Ya trabajan en la asignación del contrato. Se busca el sitio en que se colocarán las cámaras, que en un mes iniciará su instalación. Y antes de que concluya el año, estarán en operación gran parte del proyecto de la primera fase. Con imágenes de Edward Rodríguez para Notivision, Patricia Vázquez.